...en las propuestas importantes que trae ahora nuestra candidata Beatriz Álvarez, que además no solamente está allí por ser mujer, sino también por su capacidad, por lo que ha demostrado durante toda su vida profesional, es lingüista de profesión, ha nacido en la provincia de Los Andes, en Laja, pero ya vive en la ciudad de La Paz como madre de familia, tiene una visión también muy importante para darle prioridad al tema de salud de la familia, en lo que se va a ocupar, por supuesto, esta es su propuesta, y por supuesto también en el tema de la educación de nuestros niños. ¿Ese viene de los equilibrios con candidatos varones, como en su caso? Sí, bueno, debemos participar de manera paritaria y además alternada, coordinando, mostrando que tanto hombres como mujeres somos capaces, por supuesto, de sentarnos a dialogar y a construir juntos una sola propuesta. Esta es la importante incursión que tiene en el caso de La Paz, a través del Departamento de La Paz sobre mi libertad, a través de una candidata, una mujer de pueblo, una mujer de pollera también, que resalta, entre otras cosas, el orgullo de nuestra chola paseña, que es para todos los paseños un ícono, es un emblema, es una identidad muy fuerte, nuestras polleras son justamente lo que nos representan, representan el mestizaje, representan también la fuerza, la valentía de salir todos los días a ganarse el pan del día y por supuesto que esperemos tener un gran resultado con la respuesta positiva de nuestra población, respaldando a Beatriz Álvarez.